hola qué tal bienvenidos a este otro tutorial engordanitos varios se acaba de ir la luz bueno entonces vamos a ver cómo podemos grabar con esta poquita luz que tenemos el celular y una lamparita por allí hoy vamos a hablar sobre los transformadores cómo podemos recuperarlo si lo necesitamos y no podemos quizá comprar uno nuevo y explicar a ver por qué a veces necesitamos repararnos un transformador como este reductor por ejemplo yo tengo este cargador desde una amiga y bueno nos sirve no sé mucho reparar estos aparatitos pero si podemos reemplazarlos por por otro aparato que tenemos que cuidar para reemplazarlo hay que respetar ciertas cosas que traen estos transformadores estos son transformadores inteligentes en cambio estos son digamos transformadores un poquito brutos usan transformador de esta manera es decir necesitamos ellos entran 120 voltios que tenemos acá entran al transformador que sería este embobinado yo necesito pasar de 120 a un voltaje más pequeño el que necesite el aparato este por ejemplo que es de acá dice que transforma baja el voltaje de 120 voltios a 9 voltios en el secundario del primario pasa por las bobinas con la tram por la inducción industria acá en el otro campo y aquí dice 9 voltios pero resulta que en el segundo en el secundario que es este 9 voltios se despegó el cable entonces tengo voy a voy a ver voy a ahora desarmar el transformador para encontrar la punta y volver a embobinar como podemos desarmarlo bueno mucho de estas de estas platinitas aquí ya he sacado varias muchas estas platinitas están pegadas por aquí afuera le echan barniz y eso están un poquito pegadas es la manera de despegarla un poquito es como ya están pegadas así es podemos ponerla el transformador un poquito de lado y le pegamos aquí arriba cosa que las placas hagan esto se despegue después lo ponemos para acá y le pegamos y ella se despega vamos a hacer digamos que lo tenemos así lo ponemos en algo una mesa algo duro lo ponemos inclinado y le pegamos aquí cosa que las barritas se desplacen para allá luego le pegamos por este lado para que se desplacen por acá le ponemos así de canto le pegamos aquí algo y ya se recorren se desplazan así una vez que ya están despegados empezamos a sacarla una por una pegamos empezamos a despegarlo una por una vamos a decir puedo sacar esta para mostrarles como una una piquitica buena y vamos jalando la esta pegada con la otra así y vamos despegando la una por una cuando la vayamos a armar recordemos que una va aquí una va así una va así una va así y para rellenar esta punta metemos una aquí pero y después le metemos esta pues metemos otra de este lado y le metemos esta y ella una intercalada hasta que terminemos hay que hacer eso sacamos todas y luego después ya tenemos listo nuestro embobinado libre para desenrollarlo ubicamos las puntas y la volvemos a embobinar otra vez puede ser con la mano que es un poquito molestoso pero bueno no importa y le puedes podemos meter otra vez nuestra line está gestas y listo si queremos que tenga un poquito más de voltaje al original simplemente le damos un poco más de vuelta menos vuelta menos voltaje eso es proporcional y si queremos simplemente reemplazar porque se dañó este embobinado y queremos otro bueno lo que tenemos que hacer ver qué calibre tiene compramos un igualito y vemos cuántas vueltas tenía y le volvemos a la misma vuelta eso es todo ahora la parte recuerden que este entran 120 corriente alterna y cuando sale el transformador sale corriente alterna tenemos que pasarla a corriente directa para eso necesitamos un puente rectificador puede ser uno así como este que viene encapsulado puede ser grande puede ser pequeño todo depende del amperaje que saque esto el amperaje que saque esto no pone que es un amperio bueno nuestro puente rectificador debe aguantar un poquito más sería conveniente que él resistiera más amperaje que este porque todos los amperios por aquí que éste produzca van a pasar por acá como vamos con el transporte rectificador trae cuatro puntos tiene aquí en una leyenda una como unas onditas y trae unidos dos onditas que son éstas significa que ahí vamos a conectar la corriente alterna y después trae un menos y un más bueno ya tendremos corriente positiva un polo y en el menos aquí y aquí ya tenemos corriente rectificada pudiera suceder que no tengamos un encapsulado esto sino que tenemos son diodos individuales esta línea trae un positivo y un negativo y esta línea también un positivo y un negativo ellos cambian 60 veces la polaridad entonces necesitamos hacer que por un lado sólo salga positivo y por otro lado sólo salga negativo para eso utilizamos los diodos estos rectificadores ya tenemos positivo negativo de este lado ahora nos falta el positivo negativo de este lado este polarizado aquí a positivo y éste lo podemos polarizar a negativo ponemos al revés podemos hacer así unimos estos dos y los positivo de este positivo de este lo unimos y aquí tenemos ya nuestro positivo y nuestro negativo de la fuente aquí tenemos ya de c si queremos alisar más la corriente entonces le ponemos negativo de uno y positivo de otro polarizamos un condensador electrolítico positivo positivo de este lado negativo por acá y aquí tenemos corriente de ese un poquito más alisada ahora que condensador vamos a colocar acá bueno podemos utilizar esta regla que está acá por cada un amperio de la fuente corresponde en mil microfaradios podemos tener esa regla este dice 35 voltios mil microfaradios si este es mil microfaradios esto correspondería a una fuente que saque un amperio de corriente si la fuente trae dos amperios serían dos mil microfaradios en cuanto al voltaje vamos a ponerle siempre que el voltaje del condensador sea superior al de la fuente si aquí dice por ejemplo este sería nueve voltios este circuito que está acá nueve voltios bueno vamos a ponerle un condensador superior a ese puede ser 16 25 no importa el voltaje de los condensadores siempre debe ser muy por encima de la fuente no le pasa nada lo que no debe ser es menos porque si no explota bueno vamos a hacer el trabajito que le dijo acá dale desenrollarlo y después el final probamos cómo queda esto lo tengo que hacer acá con esta y tenemos el puente rectificador de esta que no trae condensador ya tiene que ponerle porque quiero reemplazar es este y para reemplazarlo este si trae el condensador voy a mostrar ahorita de una vez si queremos lo que debemos hacer tomar en cuenta si queremos reemplazar uno de este por uno de este o cualquier otro aquí dice por ejemplo que entran ciento 920 voltios 920 voltios ac luego dice que output o sea salen 9 voltios 9 voltios dc y dice que son 0.4 amperios muy bien entonces si vamos a tratar de utilizar otro transformador de estos vamos a tomar en cuenta que debe tener el mismo voltaje de salida 9 voltios pero debemos tratar estos dos valores que estén cerca de medio amperio y el voltaje tiene que ser el mismo aparte de eso tenemos que ver la punta si es así así chata lo que sea pero vamos a tener siempre dos conexiones vamos a tener un anillo de afuera y vamos a tener un anillo de adentro entonces por aquí vienen dos líneas porque viene un positivo y un negativo pero tenemos que determinar si el positivo será positivo de este aparato para reemplazarlo tenemos que respetar la polaridad de la punta será positivo este aro de afuera y este será negativo bueno vamos a respetar lo que él lo dice aquí por ejemplo en este dibujito dice que el aro de afuera que lo ven es negativo y el aro de adentro el punto de contacto de adentro es positivo eso es lo que yo siempre debo respetar en estos aparatos estas tres cosas el voltaje de las terminaciones aquí y el voltaje de la de salida y el amperaje de salida estos tres valores estas tres cosas son las que yo debo tomar en cuenta para reemplazar un cargador de eso y esto lo tengo que respetar con este aparatico van a ver cómo queda al final y ya volví a embobinar aquí están las dos puntas del secundario entran 120 salen aproximadamente 9 voltios y estas son las puntas le eche pega por si acaso no se vayan a volver a reventar aquí adentro si se rompe con lo que se rompe aquí en la patica de afuera también le eche a esta lo tengo que conectar al impreso este me faltaría es colocarle adicional un capacitor entonces este iría acá en el secundario rectifica y sale por aquí entran por aquí 115 en el mobiliario primario luego dependiendo la vuelta que haya sale corriente alterna igual hay que rectificarla con estos diodos le ponemos para alisar más la corriente como este más o menos medio amperio entonces le metemos uno de 470 microfaradios metemos corriente para ver cuánto voltaje nos da y ya está armado para pegarlo lo que hacemos es ponerle la punta del cautín aquí y tratamos de hacer como una mini soldadura por puntos aquí dice 9 voltios vamos a ver cuánto quedó al embobinado ni le quité ni le puse vueltas vamos a encontrar y le agregue un condensador al puente rectificador y vamos a ver cómo quedó y tenemos la pinza en la escala de DC marca 880 cerca de 9,882 vamos a ver si tiene amperaje porque a veces puede ser que un dispositivo tenga voltaje pero no tenga amperaje no marca voltaje con el tester pero como es muy sensible pudiera ser que no nos marque amperaje si está un cable roto porque el voltaje es alta vamos a ver aquí si hay amperaje debería prender este bombillo que es de 12 voltios pero al menos debería prender algo porque está cerca de 12 ahí está quiere decir que si está funcionando el aparatico la reparación hasta que tutorial espero que les sirva de idea de cómo pueden reemplazar un adaptador y ponerle otro y los parámetros que deben de cuidar se los voy a repasar si lo vamos a reemplazar vamos a respetar primero el voltaje de salida la entrada bueno puede ser de 100 240 voltios que significa impune problema el asunto es el voltaje de salida que nos arroja por aquí por la salida del conector que sea el mismo voltaje por ejemplo este 110 este 110 la salida a 9 voltios y este también dice 9 voltios este adaptador solo que tuve que repararle un poquito el transformador pero si lo pueden conseguir comprado de una vez buscan el mismo voltaje de salida también hay que tomar en cuenta que sea muy cerca el amperaje de salida y lo más importante es que las terminaciones donde vamos a enchufar sean las mismas respeten la polaridad y la polaridad nos las va a decir el aparato original por ejemplo este tiene una leyenda que dice que el positivo es el punto de adentro y el negativo es el contacto de afuera eso lo debemos hacer para que nuestro aparato no se nos queme espero que le pueda dar idea al tutorial de cómo puede reemplazar o reparar recuperar algunos de estos aparatos para su dispositivo chao suscríbase así subiré más vídeos no 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 no